Les damos un saludo especial hoy desde la Biblioteca Pública Municipal a este espacio informativo Cibaté, Gobierno para Todos, de la Administración del Ingeniero Edson Erasmo Montoya Camargo. Estamos con la dirección de Hernándaríos y Fuentes Gómez. La información, lo más importante que ocurrió en nuestro municipio durante esta semana que termina. Bienvenidos. La Administración Municipal, por intermedio de la Secretaría de Planeación y Incumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo Cibaté Solidario y Sostenible, realizó la entrega de una vivienda nueva a una familia que se encontraba priorizada en el programa de reubicación del Gobierno para Todos. El mandatario municipal Edson Erasmo Montoya Camargo entregó de manera formal las llaves a la propietaria de la nueva vivienda que está ubicada en el sector El Mirador. Pues la verdad, una alegría muy grande, pues gracias a Dios nos pudimos reubicar de la zona de alto riesgo, que era la Inmaculada. Ya teníamos casi 45 años viviendo allá. Feliz, feliz porque pues ya estamos con una mejor calidad de vida. Pues de todo corazón agradecer, agradecer que vamos a mejorar la calidad de vida, de que aunque haya un poquito de nostalgia, pues porque son muchos años, ¿no? Despegarse de una vivienda de que hace, de que la edición hizo a pasar tanto tiempo, pero pues agradecida. De todas maneras ya es algo más central, ya de todas maneras por salud. Muy feliz por haber recibido ya la casa que hace el trámite desde el año pasado, pues fue rápido, gracias a Dios. Bueno, en la tarde de hoy hacemos entrega de esta vivienda, a Isabel Riscaneo, que es una de las beneficiarias de este proceso de reubicación, que está enmarcado en el plan parcial La Inmaculada que viene vigente desde el año 2003. Veinte años después ha logrado surtir el proceso, después de, me imagino, que todas las dificultades que se han presentado. Pero, ¿cómo funciona esto? Se hace un cambio del predio que tenía su familia en La Inmaculada, en estos sectores donde se presentaban algunos riesgos y algunas dificultades, y la alcaldía lo que hace es recibir ese predio, que quedará titulado a nombre de la alcaldía, y entregamos una vivienda, en este caso es una vivienda que ha tenido unas condiciones un poco diferentes a las anteriores que han entregado, porque el predio que ella nos está entregando para la alcaldía es un predio mucho más grande que los de otras viviendas que han sustituido el mismo proceso. Pues la vivienda hoy está, pues, completamente habilitada, con pisos, con cielorrasos, chapes y demás, pues para que puedan hacer uso de ella, su familia completa, y pues que podamos continuar con este proceso. Ya lo que nos queda es poder adelantar un trámite administrativo para poder generar el trámite de escrituración y que quede, pues, a nombre de la familia beneficiaria, y así de esta manera, pues, poder cerrar todo este proceso y poder continuar, que ella pueda continuar con su vida y con su familia sin ninguna dificultad. La sexta versión de los mercados campesinos Soy Cibateño Apoyo a lo Nuestro reunió en el parque principal a más de 50 productores locales y de los municipios de Soacha y Arbeláez, fortaleciendo los procesos de desarrollo económico en la región con productos de primera calidad. Los mercados campesinos Soy Cibateño Apoyo a lo Nuestro son una estrategia de desarrollo económico y de fortalecimiento para los productores cibateños en diferentes áreas, que con el paso del tiempo se han convertido en una fortaleza para el municipio y se ha recibido apoyo del departamento gracias al convenio con la Gobernación de Cundinamarca y la Agencia de Comercialización. Para esta sexta versión del año 2023 se contó con la participación de más de 50 productores de Cibate, Soacha y Arbeláez, quienes ofrecieron productos de primera calidad en artesanías, productos verdes, cárnicos, postres, actividades turísticas, gastronomía, otras actividades complementarias como la reciclatón, la entrega de árboles de la estrategia Sembrando Vida, actividades culturales y la estrategia de cultura ciudadana con las empresas públicas municipales. Hoy desde nuestro parque principal, desarrollando la sexta versión de los mercados campesinos correspondientes al año 2023, una actividad bastante hermosa, más de 50 productores entre cibateños y algunos de los municipios vecinos que vienen a integrarse con la región y con la provincia. Con un balance muy positivo, número uno, tenemos bastantes productos que comercializar, número dos, el número de emprendedores que participan hoy se ha triplicado correspondiente a lo que pasaba en el primer mercado del mes de marzo de 2020. Obviamente se mueve bastante el negocio, a pesar de que hoy es un día festivo, es un puente festivo en el que no hay tanta afluencia de público. En un domingo corriente, en el que no hay puente festivo, normalmente a las dos de la tarde ya no tenemos absolutamente nada, pero se genera una comercialización importante. Nuestros productores satisfechos de poder participar, de poder tener la venta de sus productos y sobre todo de poder hacer que los cibateños y los turistas conozcan cada una de las fortalezas y de los productos que se generan en nuestro municipio. Bueno, Café In es un emprendimiento en que se basa plenamente en el café. Entonces vendemos tintos, granizados de café, postres, todo para toda la variedad de café frío también. Estamos manejando a través de redes y pedidos, bueno, encargos. Este emprendimiento nace a través de un sueño de mi mamá. Entonces se vuelve un sueño familiar conjunto y estamos acá poniéndole la ficha. Se pueden comunicar al 315-445-7583. Desde el Gobierno para Todos, la Secretaría de Agricultura, estamos celebrando nuestra sexta jornada de mercados campesinos, la versión 24, llegando ya a nuestra venta de 30 mercados campesinos en ese ecuatreno. Muy contentos, más de 50 productores hoy acá en el parque principal, en alianza con el municipio de Arbeláez, con el municipio de Soacha, dentro de la alianza comercializada de la agencia de comercialización del departamento. ¿Qué me puedo contar? Una variedad de productos, jornada de reciclatón, jornada de entrega de árboles, jornada cultural, a la espalda pues ya va a iniciar dentro del convenio que tenemos entre varias secretarías, la empresa de servicios públicos, la relación del comparendo ambiental, cómo clasificar nuestros residuos, un grupo de cultores del municipio que vienen trabajando y adelantando acciones culturales, mostrándole a la gente cómo debe hacer estas actividades. Entonces pues ya vamos en nuestra jornada un poquito avanzada, sobre las 10 de la mañana, invitarlos a que participen de los demás mercados campesinos que nos faltan de este ecuatreno. Ya estamos finalizando este gobierno y vamos a finalizar con las botas puestas, con nuestro overall puesto y trabajando de la mano para dar beneficio de esta ciudad de tierra gloriosa. Sí señores, este emprendimiento tenemos ya 19 años, inicialmente empezamos con mercados campesinos en Bogotá, en las diferentes plazas en Bogotá, en la gobernación y en la plaza de Bolívar hemos participado. Sí señores, llevamos 19 años. Y que empiecen eso, todo es cuestión de uno estar pendiente de los mercados, de las ofertas que hay, que la alcaldía, la misma gobernación nos apoya, entonces que sigamos adelante, que eso es cuestión de tiempo también. Alejandra Rodríguez, jefe de enfermería y profesional de apoyo de la Secretaría de Salud, estuvo con nosotros en la sección Diálogo Abierto para dar a conocer la celebración del mes de la lactancia materna y las bondades y beneficios para los niños y niñas en su primera etapa de vida. Veamos. Bueno, en nuestra sección Diálogo Abierto, hoy aquí en el Informativo Cibate Gobierno para Todos, nos acompaña una profesional de la Secretaría de Salud, la jefe Alejandra Rodríguez, ella es enfermera jefe y está al frente de todo lo que tiene que ver con el programa que involucra a las gestantes y a las mamitas lactantes en el municipio de Cibate. Es algo bien interesante que se viene trabajando desde la Secretaría de Salud y por eso hemos querido invitarla a ella para que hablemos precisamente de todo ese trabajo que se adelanta con este grupo en el municipio de Cibate. Jefe, gracias por aceptar la entrevista, bienvenida. Gracias, Claudita. Así es, desde la Secretaría de Salud, la Oficina de Salud Pública, venimos trabajando para hacer que todas nuestras gestantes y nuestros lactantes puedan participar en todas nuestras actividades. Básicamente, desde el programa de salud sexual y reproductiva hay una línea dirigida para las gestantes. ¿Qué acciones hacemos con ellas? A través del plan de intervenciones colectivas se realiza una caracterización en la que se hace su visita domiciliaria, se diligencia un cártex materno, que es un formato que nos permite identificar los riesgos a los que están expuestas nuestras gestantes. Esto se hace con el fin de evitar desenlaces que afecten tanto la salud de la mamita como la salud del bebé que viene en camino. Esto se hace en todo, pues, en pro de aportar acciones a los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el objetivo número 3, que nos habla de salud y bienestar. Entre esos, una de las líneas de acción está relacionada, pues, con la prevención y la disminución de la mortalidad materna y la mortalidad perinatal. Bueno, una vez ustedes hacen esa caracterización, hablemos como los pasos específicos que se lleva con cada una de las mamitas, ese seguimiento que se tiene con ellas. Bueno, una vez se identifica la gestante, pues, como les comentaba, se hace en la aplicación de nuestro cártex materno. Este formato nos permite identificar los riesgos a los que están expuestas, si ya inició sus controles prenatales y ha tenido las atenciones de acuerdo a la ruta de atención materno-perinatal. Esto, jefe, disculpe que la interrumpa, ¿para régimen subsidiado, régimen contributivo, mamitas que estén en cuál de estos dos? Sí, es para todas las mamitas, independientemente del régimen de afiliación. Y, pues, de acuerdo a esos riesgos, se debe hacer un seguimiento periódico, puesto que también encontramos nuestras mamitas migrantes, que son mujeres que si no han resuelto su situación en el país, si no tienen un documento para poderlas afiliar, pues, nos toca mirar aquellas acciones para que ellas puedan acceder a todas las intervenciones individuales. Además, se hace un seguimiento. Este seguimiento, pues, es de acuerdo al riesgo de la gestación, si es baja o alta. Y se mantienen en periodo más o menos entre 15 días o un mes en contacto con ellas para ver cómo va toda su evolución. Además, también tenemos todo el tema de morbilidad materna extrema. Estos casos de morbilidad materna extrema son casos que identifica la gobernación de Cundinamarca de acuerdo, pues, a las atenciones que se dan tanto en el municipio como afuera. ¿Y qué es una morbilidad? Una morbilidad es un factor de riesgo que puede llegar a un desenlace fatal. La idea es tener monitorizada esta mamita identificada para evitar que nos llegue a esos extremos y poder gestionar el riesgo a tiempo. Bueno, esta es cuando estamos en el periodo de gestación, pero esto no termina aquí la atención y el seguimiento que ustedes hacen con las mamitas. Luego ya viene el bebé y podemos decir que se duplica el cuidado y la atención que desde la Secretaría de Salud se les presta. Así es, Claudita. Este seguimiento se hace también en el periodo tanto del parto como el posparto. El posparto es hasta los 42 días después que nació el bebé. Entonces, además de hacerle todo el seguimiento y brindar la educación que se debe tener en cuanto a los cuidados del recién nacido, también no debemos olvidar nuestra mujer, que es una mujer que acaba de dar a luz y también necesita unos cuidados. Bueno, estamos hablando de los cuidados de la mujer, pero con el bebé se hace el seguimiento también hasta qué edad o hasta qué etapa de su vida. Con el bebé, pues, este seguimiento se hace hasta el primer mes de vida. Ya posterior, pues, ya todas las atenciones que requiere este menor están incluidas dentro de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, que es todo el tema de vacunación y de crecimiento y desarrollo. Bueno, igual la Secretaría de Salud permanentemente está adelantando jornadas de vacunación, permanentemente está adelantando jornadas incluso también de capacitación para que las mamitas estén muy pendientes de tener al día el carnet de vacunación de sus pequeñitos. Y es que para este mes de agosto se tiene la conmemoración del mes de la lactancia materna. Entonces, por eso hemos querido encadenar este tema de la conmemoración con el trabajo que desde la Secretaría de Salud se viene realizando. Para esta conmemoración del mes de la lactancia materna, ¿cómo nos hemos preparado y qué se tiene dispuesto para las mamitas? Bueno, para este año 2023 la celebración de la lactancia materna la vamos a realizar durante el mes de agosto. Estamos trabajando bajo el lema de facilitar la lactancia materna en padres y madres que trabajan y que se tiene planeado. Tenemos planeado una serie de actividades, unos concursos que están dentro de tres categorías. Tenemos el concurso de la madre lactante que buscamos que realicen una toma fotográfica lactando a su bebé en un lugar icónico del municipio. Además de las gestantes que también suban su fotografía puesto que el proceso de lactancia materna se inicia desde el momento de la gestación con todo el tema de estimulación que debe realizar la mujer. Y la última categoría es nuestro bebé saludable que son bebés desde su nacimiento hasta los dos años en el que los primeros seis meses haya tenido una lactancia materna exclusiva y ya a partir de los seis meses se haya realizado una alimentación complementaria sin dejar al lado la lactancia materna. Bueno, entonces para las mamitas o para las familias que están interesadas en participar de este concurso en las redes sociales de la Alcaldía Municipal ustedes encuentran la publicación con el link de inscripción y pues allí están contemplados cuáles son los pasos que se deben seguir. Sí, así es. En toda la difusión que se ha realizado pues tenemos todos los requisitos que se requieren para participar en este concurso además pues que es un trabajo articulado con el programa de seguridad alimentaria y nutricional una vez se inscriba pues nos comunicaremos con ellas para poder evaluar su estado de salud y así mismo tenemos unos jurados externos quienes serán las personas de evaluar la fotografía. ¿Para cuándo tenemos la premiación y los resultados de todo el proceso? La premiación se va a realizar el día 24 de agosto en el Teatro Municipal tenemos varias sorpresas y unos regalitos muy hermosos para las mamitas que son seleccionadas. Perfecto, en jefe entonces hagámosle la invitación a las familias cibateñas que están pasando por esa hermosa etapa de la gestación y la lactancia para que se vinculen para que participen y para que se acerquen a la Secretaría si requieren de alguna atención al respecto. Perfecto, entonces extiendo pues la invitación desde la Secretaría de Salud del municipio la Jefatura de Salud Pública todas las mamitas tanto gestantes, lactantes o que tengan sus bebés entre los cero días de nacido hasta los dos años para que participen de esta actividad puesto que el objetivo es promover todo el tema de lactancia materna y pues a raíz de esto también vamos a premiar pues el hecho y la apropiación que ustedes hagan respecto al tema. Bueno, nosotros desde las redes sociales de la Alcaldía Municipal y los diferentes medios de comunicación que acompañan los procesos administrativos de gobierno para todos vamos a estar llevando a ustedes esa información les vamos a estar comunicando y les vamos a estar mostrando cómo avanza entonces este concurso de fotografías por favor muy motivados se tiene como dijo la jefe Alejandra varios premios y varias sorpresas para quienes vayan a participar jefe muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a ustedes por invitar con muchísimo gusto nosotros hacemos una pausa tenemos unos mensajes de interés general y ya regresamos Cibate ya cuenta con una política pública de salud mental y sustancias psicoactivas aprobada por el Consejo Municipal para el periodo 2023 a 2033 este importante documento resultado del trabajo conjunto entre el gobierno y la comunidad se convierte en la hoja de ruta y atención de temas como violencia convivencia conducta suicida consumo de sustancias psicoactivas así como problemas trastornos mentales y epilepsia a través de los ejes de promoción prevención tratamiento rehabilitación y trabajo en equipo entre diferentes sectores la formulación de esta política pública se planteó como una de las metas del actual plan de desarrollo Cibate solidario y sostenible gobierno para todos 2020-2024 plenamente armonizada con las políticas implementadas por el gobierno departamental y nacional el reto ahora será continuar implementando su plan de acción durante estos próximos años con el activo apoyo de las diferentes entidades de salud educación desarrollo social protección y justicia además es fundamental contar con tu participación la de tu familia y vecinos solo de esta manera lograremos generar un impacto significativo en nuestro bienestar y calidad de vida te invitamos a leer el documento en nuestra página de Cibate Tierra Gloriosa el Cibate de la salud mental es un compromiso de todos Secretaría de Salud Oficina de Salud Pública Cibate Tierra Gloriosa Gobierno para Todos en el marco de la conmemoración del mes de la lactancia materna 2023 y bajo el lema haciendo la diferencia para madres y padres que trabajan la Secretaría de Salud de Cibate por medio de su oficina de salud pública sus programas de nutrición salud sexual y reproductiva así como el plan de intervenciones colectivas extiende una invitación a las madres gestantes y lactantes del municipio para participar a partir de este momento en los siguientes concursos Concurso de Fotografía Categoría Madres Lactantes Te invitamos a capturar un momento especial una fotografía amamantando a tu bebé en un sitio emblemático de Cibate Categoría Madres Gestantes Te animamos a documentar tu proceso de gestación en una imagen tomada en un lugar icónico del municipio Para evaluar las fotos un profesional en fotografía asignará puntuaciones considerando también el número de reacciones y número de veces compartidas en Facebook Para ello debes etiquetar a nuestra página de la Alcaldía Municipal de Cibate y publicar con el hashtag lactancia materna Cibate Concurso de Bebé Saludable Esta categoría está destinada a niños y niñas recién nacidos hasta los dos años de edad Ceremonía de Premiación La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 24 de agosto en el Teatro Municipal de Cibate La información detallada acerca de la inscripción en los concursos y los requisitos correspondientes se encuentra en el link de la descripción Recuerda que el plazo para la inscripción finaliza el 22 de agosto Te alentamos a unirte a estas iniciativas y a participar en la celebración del mes de la lactancia materna 2023 No te pierdas la oportunidad Cibate Tierra Gloriosa Gobierno para Todos Edson Erasmo Montoya Camargo Alcalde La Administración Municipal invita a la comunidad cibateña que haga parte activa de los procesos de diálogo dentro de la rendición pública de cuentas de niños, niñas, adolescentes y juventud que van desde el 10 de agosto hasta el 11 de septiembre Hola niños y niñas ¿Cómo están? Me encuentro en un evento muy especial por eso me puse mi corbatín de eventos especiales ¡Arr! Estoy en la rendición de cuentas de niños niñas y adolescentes ¡Vamos a ver la nota! ¡Arr! Hola niños ¡Miren aquí me encontré! Me encontré a nuestra secret planeación ¡Hola secret! ¿Cómo estás? Hola Mortiño ¿Cómo estás? Muy feliz de venir a este evento pero contémosle a toda la comunidad ¿De qué se trata? ¡Arr! En esta tarde nos encontramos realizando un encuentro estratégico de diálogo con los beneficiarios de los programas de las ludotecas infantiles Nos encontramos en nuestra tercera fase para nuestra rendición pública de cuentas de niños, niños y adolescentes y jóvenes un proceso que es controlado orientado por la Procuraduría y en el cual estamos en la obligación de sentarnos con los diferentes grupos etarios de esta población de atención especial a presentarles cuáles han sido las garantías de derechos realizaciones cómo hemos estado cumpliendo con nuestro plan de desarrollo y de manera muy especial escucharlos cuáles son sus planteamientos cuáles son sus inquietudes para poder elaborar un documento que sirva de base para el diagnóstico del futuro plan de desarrollo y de igual manera para conocer el alcance de cumplimiento de metas para esta población guau qué interesante por eso me puse mi corbatín porque esto es un evento muy importante mortiño para decirle también a los ciudadanos que a toda la población tibateña que vamos a tener más encuentros con jóvenes mujeres juntas de acción comunal niños en las instituciones educativas y que esperamos que todos nos puedan acompañar en el teatro municipal se dio cumplimiento al lanzamiento del convenio con la liga colombiana de autismo y la administración para el desarrollo de un ciclo de capacitaciones y estrategias que beneficien a los docentes de instituciones educativas profesores del centro cultural el instituto de deportes y cuidadores entre otros actores recientemente se realizó en el municipio el lanzamiento del convenio entre la administración municipal gobierno para todos y la liga colombiana de autismo con el aval de la gobernación de cundinamarca en cumplimiento de la jornada se dieron a conocer las líneas de trabajo de la liga y su aporte para con el municipio teniendo en cuenta que manejan temas de incidencia política realizan campañas de pedagogía transferencia de conocimientos procesos de investigación y acompañamiento el lanzamiento contó con la presencia de la secretaria de desarrollo social yuraniangélica cuña salud claudia susana almonacid así como el delegado de la gobernación de cundinamarca carlos martínez y beti roncancio directora de la liga colombiana de autismo también asistieron como invitados especiales familiares cuidadores docentes directivos orientadores de las instituciones públicas y privadas del municipio docentes del centro cultural la quinta el instituto de deportes la biblioteca y la ludoteca municipal así como profesionales del centro municipal de discapacidad entre otros bueno este fue un convenio que se dejó firmado previo a la ley de garantías entre el municipio de cibaté y la liga colombiana de autismo respondiendo a una necesidad muy sentida que empezamos a observar en estos años en estos tres años y medios desde diferentes grupos sociales primera infancia con ludotecas instituciones educativas los mismos programas de discapacidad escuelas de formación artística a donde han venido llegando niños y familias que en la que algún miembro de estos niños tienen una condición especialmente de autismo y pues bueno como todos hemos tenido una experiencia profesional pero estos temas son muy particulares pues quisimos estar de la mano de los expertos para poder dejar algunas herramientas a las familias a los profesionales a los ciudadanos para poder hacer unos verdaderos procesos de inclusión social con las personas con discapacidad digamos psicosocial enfocados en los temas como autismo y unos temas cognitivos que también van a permitir dejar herramientas para unos acuerdos con familias unas rutinas y que todos empezamos a conocer mucho más de este tema pues que es prioritario en los procesos sociales la comunidad que el día de hoy hicimos el lanzamiento de nuestro convenio de la línea de autismo es un convenio que está enmarcado en las dos secretarías de desarrollo social y salud con un esfuerzo digamos económico para el municipio pero que en realidad está dirigido para toda aquella población como docentes formadores y cuidadores que tengan digamos dentro de su panorama o hayan logrado o hayan logrado identificar alguna población con este tipo de discapacidad para que se vinculen a este bonito convenio ¿por qué bonito? porque es un convenio que va a dejar herramientas de trabajo para todos y cada uno de nosotros en nuestros colegios en nuestras escuelas en nuestros ámbitos laborales pero en especial en las familias en aquellos cuidadores que de pronto identifiquen alguna población con un tipo de discapacidad que tenga que ver con autismo pues va a estar vinculada y quedará vinculada de manera permanente con la liga es un beneficio digamos que un plus que nos ofrece la liga las familias quedan vinculadas como lo menciono y esto pues les va a dar herramientas para poder trabajar con sus hijos o con sus parientes en casa pues somos contactadas por la doctora Yurani con un interés que tiene ella de conocer sobre de qué manera podemos hacer como una transferencia del conocimiento porque en el municipio se ha detectado se ha visto que hay un número importante de niños y personas dentro del espectro del autismo vamos a hacer una jornada de capacitación durante cinco meses aproximadamente abordaremos distintos temas durante ocho jornadas hablaremos bueno del tema del modelo social de la discapacidad por qué se deben reconocer las personas con autismo como sujetos de derecho como conocer un poco cuáles son sus necesidades sus perfiles por qué necesitamos darles ajustes apoyos y por qué reconocerlos como personas que pueden hacer muchas cosas si le proveemos ajustes y apoyos es más o menos también queremos como articular acompañar y acoger a las familias que hagan parte del ICA para que más allá de esta jornada sigan vinculados sigan teniendo información y bueno de acuerdo a nuestro alcance poderles seguir generando como herramientas y estrategias primero creo que es un municipio que se alinea se empieza a alinear con la política pública a nivel nacional de lo que se establece en la normativa a partir de que Colombia ratifica la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es decir desde la política pública nacional ya hay normativa y el municipio entraría a bajar como esa política y a unirse y generar como acciones afirmativas para que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad en este momento estamos hablando de personas dentro del rastorno del espectro del autismo creo que otra bondad o algo que vamos a lograr es transformarnos es el reconocimiento de las personas como sujetos de derecho es entender que la vida en la comunidad y la participación de ellas no depende de ellas o no está mediada por lo que ellos puedan o no hacer sino por esos ajustes y esos apoyos que se les deben brindar considero también supremamente valioso que estas jornadas estén abiertas a toda la comunidad y a aquellos profesionales que en el marco de las políticas públicas intervenen con población con nacional creo que es muy valioso entender que el autismo como tal no se debe quedar en el sistema de salud y en ese sentido pues vamos a tener profesionales de la educación pero más allá que trabajan con música que trabajan con deporte y súper importante las familias que esto esté dentro de las acciones de la alcaldía como tal generalmente históricamente digamos que desde el orden nacional desde el orden departamental siempre se ha prestado una atención por ejemplo a los procesos de discapacidad física especialmente se han dado unas herramientas unas ayudas técnicas pero estos procesos ya empiezan a tener mucha más relevancia en la sociedad sobre todo porque de estos procesos depende que le cambiemos la vida a un niño que inicia su proceso de un diagnóstico de este tipo y eso es muy importante que toda la comunidad lo tenga claro porque el aprender de estos temas así no tengamos familiares con una discapacidad de este tipo pero si va a ser que nuestra nuestro relacionamiento con las personas con discapacidad sea distinto y nos permita que a ellos les pueda cambiar la vida digamos y su proyecto de vida así llegamos al final de esta emisión en el informativo institucional CIVAT Gobierno para Todos del ingeniero exoneratmo Montoya Camargo a ustedes gracias por su sintonía y los invitamos para que nos sigan a través de las redes sociales oficiales como Alcaldía Municipal de CIVAT hasta pronto CIVAT Tierra Gloriosa Gobierno para Todos Exoneratmo Montoya Camargo Alcald